Al parecer se incendió el metro. ¿Usted venía en los vagones? Sí. ¿Y qué fue lo que vio? Humo, humo. Nada más lo que nos invadió fue el humo. ¿Qué les dijeron en el interior? No, pues nada, nada, porque todos corrimos a salvarnos de la intoxicación. ¿Estaba lleno el metro? Ah, sí, venía bastante gente, muchísima gente. ¿A qué olía? A humo, a feo, a quemado, a hule quemado. Ya no nos dio tiempo de ver si se incendió el metro o eran las llantas. Abriendo los vagones y corriendo por el humo.